Mándalo en la cita I am ready and thank you very much for your help, over Pero está hablando con A Pero teñen a subida y vais a ver el mismo sitio 200, 600 kilociclos por bajo No se ve cega luz Pero mira como se ve Esa es una buena pregunta, Emily En realidad hay, pero es muy, muy pequeño Es solo para experimentos Y para humanos necesitamos una versión más grande Y nos da mucho esfuerzo y mucha tecnología para construirlo Y por cierto, estamos planejando hacer eso Estamos escuchando aquí desde Rd Club N a ISS No se puede ver porque nos cega ahí a luz Ahí sí que se ve, sí que se ve, espera Está pasando Ahora mismo Aquí está ECO-ALFA-1, ECO-OSCAR-LIMA ECO-BRAB1, India, Juliet, Kilo ECO-ALFA-1, Hotel Tango Whisky Está en el lugar de dormir Es una caja de dormir Y todos tenemos nuestra propia cama Que es muy pequeña Es como una caja de una caja de un botón o una biblioteca pero tenemos los baños y nos ponemos los baños dentro de los baños y nos ponemos en el baño y hay diferentes formas de comunicar con nuestra familia una es e-mail, la otra es via una conferencia con nuestra computadora y otra es usar una teléfono y podemos llamar a nuestra familia con su space